El acatamiento al paro durante la primera semana ha sido elevado. Los primeros días habrá sido de un 98-99% en toda la provincia. Al paro nacional de Cetera, los siguientes días también hubo un elevado índice de acatamiento, aproximadamente un 97% en el departamento Paraná. Se realizaron dos marchas, una el día lunes, seis, que fue una marcha departamental junto a ATE, y el día viernes una marcha provincial junto también a distintos gremios, junto a ATE, junto a la bancaria y otros, UPCN también, y otros gremios que acompañaron. Para esta semana, Cetera también decretó dos días de paro, Agmera adhirió. Los motivos de estos paros es pedir una apertura de paritaria nacional, porque en este momento no hay, se cerraron, desde la parte de Nación, desde el gobierno dijeron que no iba a haber paritarias, y que cada provincia manejara sus números, pero también puso límite de un 18% de aumento. En el caso nuestro, un 18% en tres cuotas, que ya el gobierno provincial lo dio por decreto, son aproximadamente 350 pesos por docente en marzo, 350 pesos de aumento sobre eso en julio y 350 pesos en noviembre. Es decir, es nada. Y bueno, y para los otros gremios, también para ATE, también planteó lo mismo. Así que bueno, son unas semanas bastante desmovidas. Durante el día de hoy se estuvieron, y ayer se estuvieron realizando asambleas a las escuelas. Mañana es el Congreso en la ciudad de Colón, para ver cómo se sigue, más allá de lo que es el paro de Cetera, sino cómo se sigue en nuestra provincia. Si hay marchas, si hay otros días de paro. Por nuestra parte, acá en la filial, durante esta semana, el día jueves, vamos a realizar una movilización local. A la tarde, en horas de la tarde, nos vamos a concentrar a las 18.30 en el Parque Evita, frente a la filial, ahí en el Monumento Evita, para marchar, para movilizar hasta la plaza donde haremos nuestra asamblea. Invitamos también a los empleados de salud, invitamos también a ATE, porque están en las mismas condiciones que nosotros. Durante todo este tiempo, además del tema del aumento que no se da, seguimos con el tema de los docentes que no cobran su sueldo. Ahí al estar tercerizado el servicio de pago, no tienen a quién reclamarle, o sea, van a liquidaciones, y desde liquidaciones no les pueden solucionar los problemas. Así que todos los días estamos recibiendo los reclamos de gente que, algunos desde diciembre que vienen cobrando mal, se les debe o se les debe el aguinaldo o se les deben meses. Docentes, ayer estuvo con una docente que viene cobrando 1.500 pesos por mes, es todo lo que está cobrando. Los recibos que son digitales, hay una app donde lo podemos ver, aparecen y desaparecen, o están mal hechos, entonces los sacan, los vuelven a poner, pero en estos días me estaban diciendo las chicas que los tenían y cuando acordaron ya no tienen más recibos. Conozco el caso de una docente que le figuraba una extracción de 4.000 pesos que nunca realizó. También suceden esas cosas, sí. Entonces hay todo un tema que no... muy complicado. Y por ejemplo, el tema de los problemas de cobro y de los errores, supuestos errores de liquidación solamente ocurren con los docentes, no ocurren con ningún otro trabajador de la provincia, solamente nos pasa a nosotros, entonces no sabemos qué sucede. Así que bueno, vienen y invitamos a la gente de salud y a la de ATE también porque creemos que... y también a los jubilados, porque mientras haya montos del negro, los jubilados no cobran y seguimos teniendo el tema de la caja que sigue siempre vigente, que es el tema de que podemos llegar a perder nuestra caja de jubilaciones y que la vamos a defender hasta... la vamos a defender para no perderla. Vivi, con el tema de los paros, ¿ustedes no se atrasan en los contenidos? ¿Cómo hacen? Mirá, el tema de atrasarse en los contenidos o no atrasarse... Es todo un tema. ¿No pueden regular? Se puede regular tranquilamente y depende de qué es lo que vos quieras que el chico aprenda. Si vos querés que el chico aprenda un montón de cosas, de memoria o un montón de actividades, vos querés que aprenda a pensar también. Creo que cada uno puede... Podés estar en un aula todos los días, toda una jornada y no enseñar nada y podés estar en un aula incluso con paros y asamblea y enseñar. Como en cualquier otro trabajo. La asistencia a un trabajo no garantiza que estés trabajando. Entonces, no. Y aparte es un derecho y creo que los chicos también aprenden. Que si bien ellos acá en las escuelas... Por lo general les explicamos, la mayoría les explicamos a nuestros alumnos. Que si bien ellos en las escuelas acá tienen sus escuelas, tienen su mobiliario, hay otros chicos dentro de la provincia que no lo tienen. No tienen ni escuelas, no tienen mobiliario, están en condiciones imposibles para acceder a la educación. Y en eso también consiste en educar buenos ciudadanos. En crear ciudadanos solidarios y ciudadanos que aprendan a ver que no solamente ellos son el centro del mundo, sino que en el mundo lo compartimos con otros que también tienen necesidades y por los que también tenemos que... a los que tenemos que ayudar. Eso se lo explicamos a nuestros alumnos. Como también les explicamos que acá también en la ciudad de Crespo hay escuelas que están en condiciones, hay escuelas que no, hay escuelas que no tienen su propio edificio. Convengamos que tenemos en el edificio de la escuela 54 funcionando tres escuelas. En el edificio de la escuela 60 funcionando dos. Nos encontramos en estos días que hay chicos que han querido cambiarse de escuelas y hay escuelas secundarias que no tienen cupo, no tienen cupo por la cantidad de chicos que van. Hay chicos que deciden hacer su secundaria en las escuelas de las aldeas y no tienen un transporte público que los acerque. También esas son necesidades. Tenemos adolescentes y jóvenes que quieren terminar su secundario o terminar su primaria y que tienen hijos pequeños y muchas veces tienen que abandonar o faltar porque no tienen donde dejar, porque hace falta también un jardín maternal nocturno o un jardín nocturno donde ellos puedan tener a sus hijos para poder estudiar. ¡Gracias!